Este es el tejido óseo compacto, hueso maduro en los adultos. El conducto que puede observar en el centro se llama conducto de Haber. La característica del conducto de Haber acabamos de dibujar así o no. La característica del conducto de Haber es que se encuentra en forma paralela a los osteocitos. Y todos estos son los osteocitos. Este es el conducto de Haber. Entonces estamos observando una osteoma. Y este conducto que sobresale del conducto de Haber, que atraviesa en el medio de los osteocitos se llama conducto de Borba. Observemos. ¿Qué es? Osteocitos. Esta célula de osteocitos se puede ver negro, ¿no? Se veía todo negro, ¿no? ¿Por qué? Porque está cubriendo por su laguna. ¿Sí? Laguna es su matriz extracelular, por eso que se ve negro. Cada célula está cubierta de manera individual por su matriz extracelular. Y alrededor de los osteocitos se ve como unos vellos, ¿no? Cabellito así, pelito. ¿Sí? Estos son los canalículos. Fíjense. Todos estos son canalículos. Todos estos son canalículos. Todos los que salen. Ah, ¿no? ¿Los canalículos? ¿Los canalículos sirven para estar en contacto con otros osteocitos? ¿No? Son los canales que permite el contacto para la liberación de... Esta parte de mi es el contacto, ¿no? Para la liberación de cálcio. Por lo que los osteocitos tienen una función de almacenamiento de cálcio, ¿no? Depósito de cálcio y por favor. ¿Bien? ¿Puedo cambiar de placar? ¿Sí? 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 Como el pirinid se ve aquí, ¿sí? Sí. Sí. Entonces, acabamos de ver osteona de forma perfis, ¿no? De un lado. ¿Ves? ¿Te pareció un pedazo de porco? ¿De un pernido se veía? ¿Es una poca de porco? ¿Es un pernido? ¿Lenymi de porco? ¿Es un pernido? ¿Sí? ¿O cabrón, se veía un pernido? ¿Está bien, ¿sí? ¿Es un pernido? ¿Eso cuidao? ¿Eso cuidao? ¿Sí? ¿Súpera un pernido? ¿Xuera? esto lo puedo decir como un poquito óseo casi maduro está en un paso de ser maduro ¿qué es lo que estamos observando? estamos observando óseona desde arriba está bastante fácil estos espacios que pude ver en el centro son los conductos de y fíjense, alrededor del conducto de Haber forma una laminilla bastante delgada esta es una óseona y tiene varias laminillas y con su conducto de Haber lo mismo aquí ya está queriendo formar un hueso maduro está a un paso de ser hueso maduro ¿cómo es un hueso maduro? ¿cómo dice? y mirando de arriba lo hueso maduro ¿cómo es? así así es cuadro ahorita le voy a mostrar el hueso maduro para que vean hace rato observamos digamos que esta boteja es osteoda le mostré un corte así longitudinal eso es un corte así estamos viendo este punto que son los conductos de Haber hay varios conductos de Haber hay varios conductos de Haber que están formando aquí hay un conducto de Haber aquí hay dos uno y dos aquí ¿no? este es el conducto de Haber tejido óseo o hueso maduro que está formado por un punto de osteona vaya osteona segunda por eso que hicimos el dibujo el día de ayer ¿no? ahora alrededor de eso fíjense ven las láminas estas son las laminillas por eso que se dice hueso laminilla está formando por varias láminas y si observamos bien entre medio de la lámina puede ver uno este redondito así blanco con un punto uno se llama osteoblasto la característica de los osteoblastos es ser una redonda no tiene laguna tampoco tiene canalículos son células inmaduras del tejido en cambio la primera placa que observamos había osteocito con sus canalículos porque era célula madura la célula madura la que forma la matriz extracelular ahora aquí como por ejemplo fíjense aquí hay varios temas una dos tres cuatro entre medio de osteona ve estas láminas o laminillas que no corresponde a ninguna osteona esta laminilla se llama laminilla intersticial la laminilla intersticial que se encuentra en el espacio entre las entre osteona bien puedo cambiar de brazo si y y Hueso inmaduro, fíjense, no existe la venilla, no hay la venilla ni tampoco osteoplasma. Todo lo que puede observar son las células osteoprogenitoras. Y fíjense, este espacio es donde en posterior va a formar el conjunto de cálculos. Y fíjense, toda esta célula no tiene láminas, pero la célula que se encuentra por acá, como por ejemplo cerca de este conducto, ya se está formando en línea. ¿Por qué? Se está queriendo formar láminas. ¿Se va a ponerla? Son células inmaduras. Aquí nos van a encontrar, recordar, que es en la voz de otro genitora, y tenemos un producto que va a formar en posterior, producto de jabón. Igual sí en línea atlado. ¿Qué es el dibujo? Está bien, pues si ella entiende, está bien. Esas células, doctor. Esas células que todo mi agente dice, no puedo, pero la forma de ser, no puedo, no puedo. Claro, ajá. Por eso, hueso inmaduro son los de embrión, ¿no? Ya hueso maduro, ya vamos a estar viendo el feto. El feto, antes de nacer, ya tiene formación hueso, ¿no? Ustedes saben la embriología, ¿no? Ah, dice, ¿qué pasó? ¿Sí? Primero, va a haber osificación intramendronosa. En la osificación intramendronosa, claro que va a haber hueso maduro, ¿no? Y en la etapa de la osificación, ya se puede ver el hueso maduro. Ya está formando la caminilla. Este hueso inmaduro, ¿eh? Pura célula redonda, cuadrada, oblicua, con el pie. ¿Listo? Esto sería tejido, poseo, tejido sanguíneo. Sí. Gracias. 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 Gracias.